Todos los medios de comunicación que nos acompañan en esta tarde, en esta tarde de martes, gracias a todos los medios y a toda la gente que ya nos ve a través de sus distintos canales de difusión, gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta rueda de prensa. Bueno, platicarles rápidamente, el señor Rogelio Ramos regresa a Colima, regresa a Colima después de un año de no venir a Colima y regresa ya y bueno, lo hace en este excelente lugar, en el desahogo cantina, aquí donde estamos presentes en esta rueda de prensa. El desahogo, la verdad, yo estoy contentísimo, ¿por qué? Porque tenemos una buena respuesta de toda la gente, los invitamos a toda la gente por ahí a que si no han tenido la oportunidad de ver al señor Rogelio Ramos, bueno, sabemos, es un comediante de, bueno, radica en Monterrey, Monterrey Nuevo León, él es de Torreón, Coahuila, originario de Torreón, Coahuila, más de 40 años de carrera artística, de trayectoria artística, él se acaba de presentar hace 12, perdón, hace 6 días en Las Vegas, estuvo en el Hotel Sahara con el señor José Luis Agal, bueno, ha participado con el señor Teo González, para quienes creo que aún no lo conocen, bueno, ha estado con el señor Teo González, La Inde Yuridia, Jorge Falcón, un sinfín de comediantes, el señor es, su comedia es muy fina, es una comedia muy padre, la verdad, la primera vez que yo trabajé con él, me tocó abrir su espectáculo aquí en Colima.